Muchas gracias y muy buenas noches, abogada. La primera pregunta es de Sergio. Metí aplicación para Visa U y quisiera saber si en la espera, si me deportan, el proceso sigue en México? Sí, muy buena pregunta porque muchas personas inclusive a lo mejor han sido deportadas y ya están en su país, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en otras partes del mundo, y tuvieron a lo mejor hasta un percance con la ley, con la policía o fueron deportados porque los agarró inmigración y no tuvieron defensa y ya están en sus países, sin embargo, sufrieron un crimen violento dentro de Estados Unidos, cooperaron con las autoridades, pueden aplicar para la Visa U desde el exterior, ya sea que la persona esté aquí y después salga, puede continuar con el trámite o si ya salió, que sé que nos ven por muchas partes, por cierto, un saludo a Julián de Colombia, que dice que todos los jueves no se pierde el Facebook Live. Muchísimas gracias por su lealtad, por su sintonía y por correr la voz en Colombia, porque nos ven muchas personas de Colombia, gracias. Entonces, muy importante, la Visa U se puede pedir desde cualquier parte del mundo, si ya la empezó se puede continuar aún estando fuera del país. La próxima pregunta es de Caridad. Tengo el proceso de reunificación de mi hija cubana de 24 años, soy residente en Estados Unidos, ¿podría cambiar todo teniendo el proceso puesto? Cambiar todo, bueno, no entiendo muy bien qué tantos procesos, si tiene uno quizás por alguna ley que es la ley del ajuste cubano y ahora usted como residente la quiere pedir, lo puede hacer, la espera, hay que recordar que cuando un residente pide un familiar, hay cuotas, y estoy buscando ahorita la cuota para Cuba, y una madre residente pidiendo una hija adulta, supongo, la espera es de 7 años, van en el 2010, entonces no sé si le convenga hacer un cambio de trámite de lo que ya lleva a una de residente, madre residente pidiendo una hija adulta, como le digo van en el 2010, quiere decir que son 7 años de espera. Si no le contesté la pregunta a su satisfacción, es porque también a veces me mandan tan poca información que no entiendo bien todos los hechos, con confianza vuélvanme a escribir y la retomamos. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió